Muy buenos días, yo soy Diana Guamaní y les doy la bienvenida al primer programa de Contraloría TV del 2022. Hemos preparado para ustedes un informe con los resultados del mega operativo de control realizado en la región Huamco. Han sido más de 130 instituciones intervenidas durante cinco meses para custodiar el buen uso de los recursos públicos en esta región. Asimismo, se ha detectado el pago de más de 2 millones de soles por 450 concentradores de oxígeno que incumplían importantes características técnicas. No se pierda nuestro informe. Sin más preámbulos, damos inicio a Contraloría TV. Tras cinco meses de permanente intervención en 131 instituciones públicas del gobierno nacional, regional y local de Huamco, la Contraloría dio a conocer los resultados de las más de 450 acciones de control ejecutadas en la región. Como recordamos, en julio pasado se desplegó el mega operativo de control, durante el cual se examinaron más de 2.400 millones de soles de recursos públicos pertenecientes a la región. Este gran operativo se inició el 15 de julio del 2021 y participaron 115 auditores y especialistas de todo el país, quienes se desplazaron a las 11 provincias y en el 100% de los distritos de Huamco. Por ello, en cumplimiento a la transparencia y acceso a la información que la ciudadanía demanda, la Contraloría viene publicando los informes en su portal web www.gob.p.com. Se detectaron 211 hechos irregulares y se identificaron a 126 funcionarios involucrados en presuntos actos de corrupción en conducta funcional. Como parte del control posterior, se detectó un perjuicio de 32 millones de soles que se refleja en obras deterioradas o no ejecutadas y menos dotación de servicios para la población guanduqueña. En control simultáneo se advirtieron 216 situaciones de riesgo, de las cuales 71 fueron resueltas por los gestores o están en proceso de corregir. Sin embargo, en 117 no se adoptaron acciones por parte de las entidades. Entre los principales casos detectados por la Contraloría se encuentra la presunta adquisición irregular de laptops realizada por el gobierno regional. Asimismo, se evidenciaron filtraciones de agua pluviales en el nuevo hospital regional Hermilio Valdizán, que pone en riesgo la salud de los pacientes y del personal que trabaja allí, así como la vida útil de los equipos médicos. La población de Huanco y la ciudadanía en general puede ingresar a la página web y conocer al detalle todo el hallado en cada entidad intervenida. Antes de continuar, dale like al video, suscríbete y no olvides activar la campanita para no perderte ninguno de nuestros videos. ¿Cómo buscar y conocer los resultados de control? En tu navegador ingresa serviciosenlinea.contraloría.gob.pe En la sección Servicios, Trámites y Consultas ingresa al buscador de informes de control. Ya en el buscador, ingresa los datos del informe que estás buscando y aplica los filtros necesarios ubicados a la izquierda para facilitar tu búsqueda. Puedes ver el informe de tu elección, se desplegarán dos documentos. Primero, la ficha resumen con datos, riesgos y hallazgos más relevantes. Segundo, el informe de control. Así de rápido, puedes conocer los resultados de las acciones de control que realiza la Contraloría. En nuestro primer bloque de noticias, vea con nosotros las principales acciones de control en el país. La Contraloría determinó que Provías Nacional autorizó irregularmente la contratación de una obra para culminar la autopista Pimentel Chiclayo, en la región Lambayeque, así como la entrega del terreno y el inicio de ejecución de los trabajos. Esta situación ocasionó un perjuicio contra el Estado por más de un millón de soles. De acuerdo al informe de la Contraloría, antes de elaborarse y aprobarse el expediente técnico de la autopista, se había advertido de interferencias como instalaciones de servicios de agua potable y alcantarillado, redes eléctricas y telefónicas, así como terrenos y predios privados sobre el área de ejecución de los trabajos. Pese a ello, Provías Nacional convocó el procedimiento de selección para la contratación de dicha obra. Se ha recomendado al Ministerio de Transportes y Comunicaciones el deslinde de responsabilidades. En el marco del megaoperativo de control en la libertad, la Contraloría detectó pagos indebidos en beneficio del tesorero, 13 docentes y 11 personas sin vínculo laboral ni contractual con la Unidad de Gestión Educativa Local de Santiago de Chuco. Esta irregularidad ocasionó un perjuicio económico a la entidad por casi 2 millones de soles. 11 funcionarios y servidores tienen presunta responsabilidad penal y administrativa en estos hechos. Se recomendó a la Procuraduría Pública de la Contraloría General iniciar las acciones legales penales contra quienes resulten responsables y que el titular de la entidad disponga el inicio de las acciones administrativas para el deslinde de responsabilidades. La Contraloría identificó un perjuicio económico superior a los 2 millones de soles en la Municipalidad Distrital de Chaparra, en la provincia de Carabelí, en el departamento de Arequipa. Se detectaron irregularidades en la obra de mejoramiento y ampliación del sistema de agua potable y alcantarillado en dicha jurisdicción. La Contraloría halló presunta responsabilidad penal, civil y administrativa en 10 funcionarios y ex servidores de la anterior gestión municipal 2015-2018 y un ex funcionario de la actual administración 2019-2022. El informe de auditoría fue comunicado a la entidad para el deslinde de responsabilidades y se encuentra publicado en el portal institucional de la Contraloría www.gob.pe.com. Ahora que la Contraloría recuperó su facultad sancionadora, es importante mencionar los tres tipos de responsabilidades identificadas como resultado de los servicios de control. Estos son responsabilidad penal, responsabilidad civil y responsabilidad administrativa funcional. Se identifica responsabilidad penal cuando se advierten indicios de un delito. El órgano encargado de sancionarla es el Poder Judicial, con intervención del Ministerio Público y la Procuraduría Pública. Se identifica responsabilidad civil cuando se advierte perjuicio económico al Estado. Los órganos encargados de sancionarla son el Poder Judicial, con intervención de la Procuraduría Pública. Se identifica responsabilidad administrativa funcional cuando se incumple el marco legal vigente y las normas internas de la entidad. Los órganos encargados de sancionarla son la Contraloría General y las entidades. Recuerda, la Contraloría cuenta con facultad para sancionar las 32 conductas infractoras consideradas graves y muy graves, incorporadas en la ley número 31288. Para acceder a ellas, ingresa a www.gob.pe.com. Con prevención, no hay sanción. Durante la pandemia, los concentradores de oxígeno han salvado vidas. Por ello, su adquisición y uso por parte de las instituciones de salud públicas debe ser impecable en cada parte del proceso. No obstante, en un reciente informe de la Contraloría se reveló que el Ministerio de Salud validó una oferta para la adquisición de 450 concentradores para establecimientos de salud del primer nivel de atención por un importe superior a los 2.300.000 soles. Pese a que los equipos ofrecidos no cumplían con la totalidad de las especificaciones técnicas requeridas. Ello generó que se adjudique la buena pro de la licitación de manera irregular y no se garantice el suministro óptimo de oxígeno a pacientes con COVID-19. Estos equipos se destinaron a las regiones de San Martín, Tagna, Ucayali y los distritos de Lima Metropolitano. Se revisó la documentación presentada por los proveedores aceptados y se pudo evidenciar que éstas no se ajustan a lo solicitado por el área usuaria. Entre los incumplimientos figura que no se puede medir continuamente la tasa de flujo de oxígeno, lo cual no ayuda a satisfacer la atención de pacientes. Tampoco se cuenta con un indicador de oclusión, lo cual expone al paciente a una ausencia de suministro de oxígeno. Otro incumplimiento es la falta de un indicador de alarma de alta presión que permite evitar un daño en el equipo o al personal cercano ante una posible sobrepresión o daño fisiológico al paciente. Pese a estas deficiencias, el área usuaria consideró que el equipo ofertado cumplía con dicho requerimiento. Otro hecho detectado grave es que el MINSA adquirió y distribuyó concentradores de oxígeno a diversos establecimientos de salud que no cuentan con infraestructura adecuada ni personal capacitado para el uso de dichos bienes. Y en algunos casos se comprobó que no se están utilizando. Por todo ello, la Contraloría recomendó al Ministerio de Salud adoptar las acciones pertinentes para el deslinde de responsabilidades. ¿Por qué es importante el lavado de manos? Lavarte las manos es la mejor manera de prevenir todo tipo de enfermedades infectocontagiosas. Además, contribuye con la disminución del contagio de la COVID-19. A diario tocas objetos que contienen miles de bacterias. Por eso, lávate las manos con agua y jabón por lo menos 20 segundos. Así reducirás las enfermedades diarréicas y respiratorias y la propagación y contagio de la COVID-19. Gobierno del Perú. El Perú primero. Ahora vea con nosotros el segundo bloque de noticias. En el marco del Mega Operativo de Control en Puno, la Contraloría advirtió que las obras de pistas y veredas del Girón 10 de Mayo de la ciudad de Ilave, en la provincia de El Collao, se realiza sin cumplir con las especificaciones del expediente técnico. Esta situación podría afectar la calidad de la obra, valorizada por más de 6 millones de soles, así como el reconocimiento de pagos que no corresponden. Asimismo, se pudo observar la falta de limpieza y señalización temporal de seguridad incumpliendo las especificaciones técnicas. Los resultados del servicio de control concurrente se encuentran publicados en el buscador de informes de servicios de control a través de www.gob.pe.com. La Contraloría evidenció un perjuicio económico por más de un millón y medio de soles en la obra de mejoramiento de infraestructura urbana vial del distrito de San José de Siza, la cual se encuentra a cargo de la Municipalidad Provincial de El Dorado, en la región San Martín. Dos exfuncionarios tienen presunta responsabilidad penal y administrativa en estos hechos ocurridos en la anterior gestión. El informe de control identificó que los trabajos de estructura de pavimento se realizaron sin considerar las especificaciones de los expedientes técnicos. Pese a ello, la entidad aprobó y dio conformidad a las valorizaciones. Se recomendó al procurador público especializado en delitos de corrupción de funcionarios el inicio de las acciones legales contra los funcionarios identificados en el citado informe. La Contraloría detectó que la Municipalidad Distrital de Vilcabamba pagó más de 100.000 soles para comprar materiales de construcción que serían utilizados en obras en el centro poblado de Huancacalle, en la región Cusco. Sin embargo, no existe documentación alguna que sustente la entrega de dicho material a la entidad ni su traslado a la obra. Se conoció además que por estos hechos ocurridos en el 2019, tres funcionarios tienen presunta responsabilidad penal y administrativa. Los resultados del informe de control posterior fueron comunicados al titular de la Municipalidad Distrital de Vilcabamba para el deslinde de responsabilidades, así como al procurador público especializado en delitos de corrupción para el inicio de las acciones legales que correspondan contra los implicados. Gracias por acompañarnos en Contraloría TV. Los invitamos a ver los miércoles desde las 6 de la tarde en nuestro nuevo programa Puntos de Vista, con el análisis y reflexión sobre temas relacionados a la lucha contra la corrupción. Recuerda que también lo puedes escuchar por Spotify y SoundCloud. Síguenos en nuestra página web www.gop.p.com y en nuestras redes sociales por Facebook, Twitter, YouTube e Instagram.